Como representante de mi comunidad, agradecida con el gobernador, el alcalde, que nos tomaron en cuenta en un momento necesitado e inmediato. El pozo número 66 enmarcado del plan Agua para Aragua. Alcalde, vamos. Rumbo al 100% de pozo recuperado. Un solo gobierno trabajando en Girardot. Gracias aquí a nuestro presidente Nicolás Maduro.